Secretaría de Seguridad Pública Fuerte aplauso al señor David Posada Munibe, quien esta tarde nos comparte de sus conocimientos con su ponencia Seguridad Física de Infraestructuras Críticas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Aprendemos el complejo de la seguridad. Yo creo que este tema les va a ser de utilidad y espero de interés, porque es un tema que es aplicable a la función de seguridad pública, por supuesto, a pesar de que el título indique seguridad física. Es un tema aplicable y aterrizable a la seguridad física cuando entendemos la acepción de seguridad. Aprendemos a evaluar amenazas, identificar activos y poder tener un valor de un riesgo para poder implementar acciones para proteger esos activos. Ahorita voy a profundizar en ello. Antes que nada, quiero agradecer al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, al licenciado Mauricio Delmar, por albergar este gran evento. Felicitar y también agradecer a la doctora Perla García Alcocer y al maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes por la confianza, para poder estar hoy al frente de este auditorio. Muchas gracias por ello. Saludar también a los amigos de otras latitudes de México y del mundo. Y bueno, qué bueno que estamos reunidos tantos compañeros para un mismo fin, que es profesionalizarnos. Felicidades al Estado de Hidalgo por este magnífico evento. Si me apoyan con la presentación, por favor, muchas gracias. El tema, ya se mencionó, seguridad física de infraestructuras críticas. Voy a dar un poco de contexto del por qué voy a hablar de este tema. Su servidor trabajó, bueno, soy policía, también originario del Estado de Puebla, trabajé en la Policía Estatal. Después de ello, trabajé en el Servicio de Protección Federal, Servicio de Protección Federal, para quienes no han escuchado el nombre. Es una institución federal policial que se encarga del resguardo de instalaciones gubernamentales. En México, desafortunadamente, estamos en pañales en materia de seguridad física de instalaciones. Triste y delicado porque tenemos un vecino país del norte que es un objetivo para muchos grupos subversivos, incluso terroristas. Y, pues, México se puede convertir en una puerta, en un puente, si lo quieren ver así, pues, para accesar o perpetrar hechos en ese Estado. Pero también en nuestro propio Estado. México no tiene regulación sustantiva en materia de seguridad física de sus instalaciones. Hay países como España, que tienen una ley de seguridad física de infraestructuras críticas. En México ha habido tanta confusión en la esencia constitucional, en muchos aspectos, pero en materia de infraestructuras críticas, en el contexto de que incluso en algunas leyes, como la Ley General de Protección Civil, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, les llaman instalaciones estratégicas. Eso sí lo han escuchado. Cuando la Constitución habla de zonas prioritarias, áreas estratégicas, refiriéndose a la actividad económica o sustantiva para la gobernabilidad, el desarrollo del Estado mexicano, no habla de instalaciones estratégicas, que es un concepto que sí se ha adoptado e incluso se ha tratado de, digamos, describir como a una instalación que tiene, sí, una actividad crítica o sustantiva para el Estado y además está posicionado, ubicado, georreferenciado en una zona estratégica, instalación estratégica. Bueno, vamos a hablar de ambas cosas, tenemos que hacerlo porque la legislación también hay que usarla, siempre hay que ver todo desde un punto de vista legal. Bien, dicho eso, pues sí, el resguardo de instalaciones estratégicas le corresponde a la Federación en auxilio de los estados y los municipios cuando dichas instalaciones estratégicas están en su demarcación. Para esto la Federación hace unos años realizó algunos esfuerzos, creó la Nación de Seguridad Pública, el Grupo de Coordinación para el Resguardo de Instalaciones Estratégicas, el GECIE, se hicieron esfuerzos como un catálogo de instalaciones estratégicas, clasificándolas en prioridad A, prioridad B, prioridad C, y por actividades económicas. Y bueno, ese catálogo pocos lo han visto porque no es público del todo, no lo van a encontrar en fuentes abiertas, o al menos no en la… a lo mejor en la Deep Web lo podemos encontrar, pero ¿qué sería una actividad estratégica para el Estado? Pues muchas, muchas, el abasto, servicios aéreos, transportes, comunicaciones, los centros de readaptación o de reinserción social. Todas esas instalaciones, lo correcto es decirles infraestructuras críticas, las consideramos en México como estratégicas. Y su resguardo está a cargo del GECIE, que es un grupo de expertos o personas que han tenido que aprender en el camino, como suele pasar, pues ¿qué es eso? ¿Qué es la seguridad física de esas instalaciones? ¿Cómo se clasifican? ¿De qué manera podemos protegerlas? Y pues se han hecho algunos esfuerzos, históricamente, pocos años atrás, pero realmente en México no tenemos una regulación, un cuerpo especial, porque les hablaba del Servicio de Protección Federal, pero el Servicio de Protección Federal, además de que cobra por sus servicios, no tiene el Estado de Fuerza suficiente, por querer tener el Estado de Fuerza suficiente dan capacitación de 15 días en formación inicial, pues eso no es seguridad, obviamente ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, pues eso es una premisa, en México necesitamos concientizarnos sobre la necesidad urgente de proteger nuestras infraestructuras críticas. Ustedes podrán encontrar muchas noticias de ataques a instalaciones, edificios públicos, que generan desestabilidad, a veces incluso miedo, problemas políticos, problemas económicos, pero ¿qué pasaría si apenas pasó? Un grupo vandalizó una presa hidroeléctrica y pues que creen que pueden dejar sin luz a toda una extensión territorial inmensa, pero además ya no tiene reparación. ¿Por qué? Pues porque era tan antiguo el sistema hidroeléctrico que ya no hay piezas para repararlas. Y eso lo volvió crítico, esto es que es de difícil reposición o imposible reposición o difícil, costosa reparación, etcétera. Entonces, hay que renovar el sistema y hay que comprarlo y cuesta mucho dinero. Y se pudo haber evitado, sí con la prevención obviamente, pero también identificando que eso era un activo crítico, clasificándolo como tal. Y así podemos encontrar torres de luz, presas, plantas de energía, el Instituto de Investigaciones Nucleares, en fin, cantidad de instalaciones del gobierno o del Estado mexicano que no están inmersas en el catálogo de instalaciones estratégicas e infraestructuras críticas, ahora lo vamos a llamar así de aquí en adelante. Bien, bueno, voy a… Entonces, dicho eso, me dijeron que apunte la cabina. Ahí está. Para los que nos acompañan remotamente, de manera virtual, y para ustedes obviamente de aquí en el auditorio, quiero que vean esa imagen, quiero que vean esa imagen y que ahorita se pregunten si quieren, escríbanlo. Les voy a hacer una pregunta que yo haré al final. ¿Qué peligro hay ahí? ¿Qué riesgos hay ahí? Y que me den su respuesta al final. ¿Qué riesgos estamos viendo en esa imagen? Ojo, no se vale hacer trampa, el maestro Hidalgo Montes me invitó hace poco a dar una ponencia, un webinar, bueno, lo hice de manera virtual, sobre este mismo tema para algunos compañeros. Entonces, quien ya sabe la respuesta o quien ya la analizó, permita que otros compañeros lo hagan. ¿Qué peligros vemos ahí? ¿Qué riesgos estamos identificando en esa imagen? ¿Sí? ¿Ya la tienen? Jorge Albarrán, un profesional de la seguridad, colega certificado por ASIS, internacional, diseña en el 2016 este diagrama. Recuerden ustedes que la seguridad, la seguridad es una percepción, la seguridad es un concepto subjetivo. Entonces, la seguridad es una percepción, ¿qué tan seguro me siento? Él se pregunta, o hace que nos preguntemos, ¿qué tan seguro me siento? Y lo pone en ese plano, en el cuadrante, de las X y cuadrante de las Y, ¿qué tan seguro estoy realmente? Y si nos preguntáramos nosotros esto, realmente podríamos identificar muchas de nuestras amenazas o muchas de nuestras vulnerabilidades, y poder obtener un valor de un riesgo y entonces actuar ahora sí para mitigar ese riesgo. Recuerden que el riesgo cero no existe. Como la seguridad no se garantiza, porque es una percepción, el riesgo cero no existe. El riesgo se trata, se puede transferir, mitigar, administrar, no se elimina, se puede aprovechar. Entonces, vamos a preguntarnos eso. Si yo me siento seguro y estoy seguro realmente, puedo caer en ese estado, en el estado de nirvana, un estado de relajación, un estado de relajación donde puedo hasta cerrar los ojos, meditar, y eso para un policía, un profesional de la seguridad, puede ser peligroso, ustedes lo saben. ¿No? Ahora, mejor apóyame tú, por favor, Javier, gracias. Si me siento seguro, perdón, si no me siento seguro, pero sí lo estoy, o sea, sí tengo unas condiciones que me dan seguridad, pero yo me siento inseguro, puedo estar paranoico, pensando que algo me va a pasar a cada momento. Cosa diferente, sí, que aquí es donde debemos estar, como policías, como profesionales de seguridad, sin no sentirme seguro, para no confiarme, porque ustedes saben que no estamos seguros, podemos generar nuestra percepción de seguridad, elevarla, pero no vamos a estar seguros, y debo estar siempre alerta. de lo contrario, me va a pasar lo que al coyote, si conocen el síndrome del coyote, vamos a retomar un poco nuestra infancia. El coyote, que siempre se sentía confiado de su próxima estrategia a realizar, su próximo paso a realizar, pero sabíamos que sus condiciones eran de inseguridad, y eso nos puede pasar. Entonces, lo ideal es que nosotros estemos en alerta siempre. Seguridad, es importantísimo que como profesionales de la seguridad que somos, policías, trabajar en una institución de seguridad pública, sepamos qué es la seguridad, ya dijimos, ok, la seguridad es una percepción, es un concepto, es un objetivo, proviene del latín securitas, que significa sentirse libre de peligro, riesgo o daño. Eso es seguridad. Gracias. Ahora, ¿qué es la seguridad física? Bueno, la seguridad física como concepto en México no lo vamos a encontrar en la legislación, no es un concepto legal, pero la doctrina sí nos puede dar este concepto como un conjunto de mecanismos y acciones, que buscan la detección y prevención de riesgos. Hay que identificar los riesgos para después planear cómo vamos a prevenirlos. y esto nos va a servir para proteger nuestros activos. Y una vez que identificamos riesgos para prevenirlos, para proteger esos activos, implementamos un sistema de protección física, que esto es un conjunto integral de personas, procedimientos, equipo, que se emplean para proteger tanto las infraestructuras o las instalaciones como los activos. Ese sistema de protección física, ay sí, déjenme comentarles, lo tiene que diseñar un profesional de la seguridad. No es de que, como suele pasar en el gobierno federal, yo he hecho análisis de riesgos a instalaciones gubernamentales federales, a muchas, de todo tipo, y ustedes sabrán, las leyes orgánicas de la administración pública normalmente le dan la facultad legal a los administradores de las dependencias en su área de tal vez de recursos materiales y servicios generales, ahí ponen al subdirector o director de seguridad. ¿Y él qué sabe de seguridad? Pues no, no sabemos. Y entonces contratan a seguridad privada que tampoco sabemos si está certificada o calificada. Entonces, el que más dice, pues una cámara acá, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué me da la puerta? y ponle reja ahí de ese lado y entonces diseñan un sistema de protección física barato o caro, pero no ideal. Tal vez lo mejor, tecnológicamente hablando, no sea lo mejor para tu instalación. de ello depende una evaluación de riesgos, de ello depende que sepamos qué es lo que quiero proteger para después determinar cómo lo voy a proteger y de qué lo voy a proteger. El diseño de un sistema de protección física pues sí, tiene que ser diseñado por un profesional, pero además bajo ciertos principios que en un momento voy a comentar, de factibilidad, por ejemplo, ¿no? Porque todo es con dinero, ¿no? Y con autorizaciones legales, etcétera. Entonces, ahora sí, ya que identifiqué mis activos, ya los prioricé, los catalogué, los clasifiqué, ¿cuánto dinero tengo para protegerlos? ¿De quién me puedo auxiliar? Por eso hablamos de un sistema como un conjunto de personas, ayer lo mencionaron el jefe Mauricio con mucha precisión, nada reemplaza a las personas, todo lo demás son herramientas. Entonces, las personas somos indispensables, insustituibles para la toma de decisiones, por supuesto. Procedimientos que también son importantísimos que los diseñe alguien que sabe elaborar procedimientos inteligibles, que es inteligible que sean comprensibles para cualquier mortal y equipo, necesarios. ¿No? Ok, les decía de esta triada de la seguridad, tenemos que preguntarnos ¿qué voy a proteger? Primero que nada, antes que otra cosa, yo tengo que saber qué quiero proteger. Si ustedes fueran transportistas de un trailer y les dicen ahí está el camión, ya está cargado, llévatelo de aquí a Aguascalientes, las llaves. no preguntarían qué trae el trailer para saber cuánto pesa al menos, qué dimensiones trae, si puedo ir a tal velocidad o no. Lo mismo, todos nosotros como policías, sea de seguridad intramuros o sea de seguridad pública, o sea, seguridad, proximidad, en la calle, reacción, lo que sea, vamos a ver qué estamos cuidando. La vez pasada que tuve la oportunidad de dirigirme a los compañeros, alguien me preguntó ¿y eso de qué me sirve en la seguridad pública? Mi corazón se decía pues de todo, o sea, ¿estás allá afuera? ¿De qué te vas a cuidar tú de allá afuera? ¿A quién estás cuidando? ¿Para qué te uniformaste y te preparaste si no sabes qué cuidas? ¿Qué quieres cuidar allá afuera? Ah, ok, sí, a la ciudadanía, sus bienes, su salud, su integridad, sus derechos. Ah, ¿y tú? También mi integridad, ¿no? Entonces, ya sabía, ya identificaste qué quieres proteger. Ahora, ¿de qué lo vas a proteger? Ah, pues sí, hay un grupo acá que es de pandillas, vandalismo, delincuencia, delincuencia común, delincuencia organizada. De eso lo voy a proteger, ciertas amenazas que ya identifiqué. Ahora, ¿cómo lo vas a proteger? Ah, para eso viene ya entonces la estrategia, la táctica, la técnica, ¿no? Entonces, es importante que se pregunten siempre, que van a implementar cualquier orden general de operaciones, operativo, lo que, como le quieran llamarlo, o lo que quieran implementar en materia de seguridad, hay que preguntarse eso, siempre. ¿no? ¿qué es un activo? Aquí hay una definición de activo, personas, procesos, bienes y equipos, infraestructura, e información. Es la clasificación como que universal de activos. Cuatro, personas, bienes y equipo, procesos, e información. ¿Sí? Yo lo conceptualizaría como activo es todo aquello que quieres proteger. Así de sencillo. ¿Qué es un activo? Todo aquello que debes proteger. ¿Por qué? Pues encontraremos que no todos son procesos, perdón, no todos son bienes y equipo. A lo mejor hicimos un análisis de riesgo en Cenacica, que se carga de la inocuidad alimentaria y tenían un cultivo de tomates como en laboratorio. ¿Y eso qué es? ¿Equipo, bien, infraestructura? Pues ponle otros, ¿no? Así los clasifico, ponle otros, que es cultivo de tomates, que está en un proceso de laboratorio, no sé. Entonces, por ejemplo, también para muchas empresas e instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen un activo fundamental para ellos que es la imagen institucional, imagen nacional, si lo quieren ver así. Y muchas empresas también, el branding, lo cuidan muchísimo, el prestigio, la imagen, y lo consideran un activo. O sea, si tú identificas en tu recorrido, tomarse exploratoria de seguridad, tu evaluación de riesgos, algo que va a perjudicarme a mí como imagen, pues avísame y dime cómo puedo mitigar el riesgo. Si bien no está relacionado con la seguridad física, puede evaluarse y puede clasificarse también así. Entonces, un activo, sencillo, como todo aquello que se debe proteger. ¿Voy bien? Cuando hablamos de personas, podemos hablar de empleados, contratistas, directivos, etcétera, no de una instalación, no vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de una instalación, un inmueble, una organización. Procesos, pues las actividades sustantivas que tienen, infraestructura y equipos, pues sí, la instalación física, pero también su equipamiento, un site de comunicaciones, una armería, un parque vehicular, etcétera, todo eso es considerado como equipos. Información, pues sí, también, ¿dónde está tu información? Si la tienes respaldada, una sede alterna, tal vez, a lo mejor la información es física, o sea, de papel, una biblioteca, por ejemplo. Entonces, tal vez también debas proteger eso. Y bueno, ya les hablaba del prestigio e imagen institucional que para algunas instalaciones es importante. En materia de seguridad de la información, solo seguridad de la información, existe esta metodología o teoría sobre la tríada de la seguridad que habla de tres principios para la seguridad de la información como activo. ¿Qué tienes que cuidar de la información? ¿No? Pues su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. ¿Me voy a ir más rápido? Porque son 140 diapositivas, entonces, nada, no es cierto. Ahora, yo les he hablado de crítico, ¿no? ¿Qué es crítico? Infraestructuras críticas, y ahorita vamos a hablar de activos críticos. ¿Qué es la criticidad? Es aquella característica que dota al activo de ser imprescindible o irreemplazable, pero para algo tan importante que también debemos considerar, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que tiene mi institución, mi organización? ¿Cuál es el objetivo principal de mi organización? Todo lo que esté orientado al cumplimiento de esa misión se puede convertir en crítico si este activo sufre un daño o un detrimento, una pérdida, una destrucción y es difícil repararlo o reponerlo o imposible o es muy costoso, entonces, es un activo crítico. Todas las personas en todas las organizaciones deben estar consideradas como críticas, ¿no? No podemos, ningún responsable de la seguridad se puede dar el lujo de perder o permitir daño a una persona. Ok. Pero bueno, vamos entonces a hablar de los elementos sustantivos del riesgo. Universalmente, porque hay muchas metodologías de análisis de riesgos, Mosler, What If, pero universalmente el riesgo tiene tres elementos. La amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo que puede perpetrar un daño? La vulnerabilidad, que es la debilidad del activo, ¿sí? Y el daño, vamos a ponerlo como el impacto, es decir, ¿qué es el impacto? Es la cuantificación de ese daño. Entonces, el daño es el detrimento que sufre el activo. Este daño se da cuando la amenaza interactúa con la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que conceptualizar qué es una amenaza. Y una amenaza es la probabilidad de que ocurra o se presente un fenómeno perturbador y cause daño en un activo. Ojo, a veces confundimos amenaza con fenómeno perturbador. No es lo mismo. El fenómeno perturbador, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, por ejemplo, un climatológico puede ser la lluvia. Una lluvia te puede causar un daño, ¿sí? A un activo como un papel o algo que se pueda mojar y que no se debe mojar. Ok, la lluvia, el fenómeno perturbador le causa un daño, pero la amenaza es de que pueda o no llover. ¿Sí? Por eso es una probabilidad y esto, en esto no coincidimos muchos que nos dedicamos a esto. Para muchos la amenaza es la lluvia, ¿sí? Y no la probabilidad de que llueva. ¿Vale? Pero también son corrientes o teorías que se pueden discutir o debatir. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? Ya les decía yo, la vulnerabilidad es la debilidad del activo, ¿sí? O de sus medidas de seguridad que también es importante que lo sepamos. Un activo puede no tener debilidades, pero la seguridad que hemos implementado para proteger ese activo tiene debilidades, está mal supervisada, entonces ya el activo tiene una debilidad per se. Y bueno, para analizar vulnerabilidades, para estudiar qué tan vulnerable está un activo, pues podemos tomar en cuenta esos elementos, cuál es su grado de exposición, qué medidas de protección tengo o tiene el activo, si hay medidas de reacción, qué tan rápido se va a recuperar el activo en caso de perpetrarse un daño o su capacidad de reconstrucción. Resiliencia tiene que ver con los últimos dos elementos de recuperación y reconstrucción. Es un concepto que quise poner, es la capacidad que tiene una persona o un organismo para recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando su vida o su misión para el futuro. Creo que es lo que estamos haciendo en todo el mundo ante esta pandemia. Ahora, ¿qué es un daño? Ya les decía, es el detrimento que un fenómeno perturbador causa en un activo, pero les hablé del impacto, porque el impacto es esa cuantificación del daño, es como el nivel que se ocasiona en el daño y ahí podemos ver en esas imágenes que bajo el mismo fenómeno perturbador, sol, el grado de exposición del activo o sus medidas de seguridad causaron un diferente impacto. Yo salgo al sol desnudo tres horas pero me pongo bloqueador solar, tal vez esté como en esta imagen. O tal vez no me puse bloqueador solar y me expuse un par de horas al sol y esté como en la segunda imagen. O no me puse bloqueador solar y pasé muchas horas bajo el sol y tal vez esté como en la última imagen. Entonces, ¿cómo me cuido? ¿Cómo cuido mi activo y qué tanto lo expongo a ese fenómeno perturbador que se convierte en una amenaza? Me va a causar un daño porque interactúo con mis, o bueno, con las vulnerabilidades del activo. ¿Sí? ¿Queda claro con ese ejemplo? Me parece que sí, ¿no? Bien, gracias. Ahora sí, vamos a hablar del riesgo. El riesgo es una probabilidad también existe, es una probabilidad de pérdida, destrucción o daño que se produce como consecuencia de la interacción de la amenaza con la vulnerabilidad. Cuando analizamos estos tres componentes, la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto, obtendremos un valor de ese riesgo. Ahorita lo vamos a ver de manera muy, muy sucinta. ¿Conocen ese inmueble? ¿Sí? La Plaza de Toros, México. ¿No? Es un ejemplo que pone nuestro colega Aníbal Salas, jefe de seguridad de las Naciones Unidas. Y nos comentaba Aníbal Salas en alguna capacitación, bueno, pues aquí está la Plaza de Toros, México, qué bonita está, ¿no? ¿A quién se le ocurrió diseñarla así? ¿Quién determinó que debería ser de esas dimensiones? Pues debe haber una norma internacional o algún criterio internacional, ¿no? Pues es un deporte o arte, como lo quieran ver, lo que se hace ahí, ¿no? Pero ¿quién dijo que las barricadas debían medir 2.30 o el burladero debía tener una distancia del graderío de 2.5 metros, 3 metros? ¿Quién lo dijo? El diámetro de la plaza. ¿Quién lo determinó? ¿El arquitecto? ¿Un ingeniero? Seguro tuvieron que opinar a algún profesional de la seguridad ahí, ¿no? También de protección civil, algo, a alguien le tuvieron que pedir la opinión, ¿no? A muchos. Eso se llama conciliencia, ya no resiliencia, conciliencia. Cuando haces una colegiación, una interdisciplinariedad interdisciplinariedad de varias profesiones, concilias eso y tomas una decisión para proyectar el futuro. ¿Quién determinó que así debía ser y por qué? Y esos que determinaron que esa medida debía tener la barricada y la distancia del burladero al graderío, ¿se imaginaron que existiría un toro como pajarito? ¿Que se iba a burlar la barricada y el graderío y llegar hasta el público? Recuerden que las personas es un activo crítico y en una instalación como esa, pues se convierte en responsabilidad seguramente civil para la administración de ese inmueble, ¿no? Lo que haya pasado. Entonces, esto es como un ejemplo de que no siempre tendremos la respuesta correcta y el análisis de riesgos o la evaluación del riesgo que tengamos se puede actualizar conforme se vayan presentando nuevas amenazas, ¿sí? Nuevas situaciones, nuevos casos. Entonces, ¿de qué debemos proteger una instalación? Debemos identificar cuáles son las fuentes de peligro que tiene nuestra instalación y esas fuentes de peligro pueden ser de diversos orígenes. Les hablaba yo de la Ley General de Protección Civil que ya nos da un catálogo de fenómenos perturbadores, no voy a entrar a la definición de ellos, pero las clasifica así, geológicos, hidrometeorológicos, astronómicos, ecológicos, sanitarios, químico-tecnológicos y socio-organizativos. Y comúnmente el profesional de la seguridad quien diseña el sistema de protección física únicamente se va por los socio-organizativos. Fenómenos antropogénicos de carácter doloso, delitos, ¿no? Siempre se piensa en delitos. Oye, necesito diseñar un sistema de protección física así, aquí te pueden robar, pero aquí te pueden meter. No pensamos en accidentes, no pensamos en lluvias, sismos, ¿no? Muchas veces no se piensa en eso, pero también existen. Son amenazas, bueno, son fenómenos perturbadores que se pueden convertir en una amenaza, dependiendo del lugar, tiempo de exposición, etcétera. Ahora, que estamos analizando de qué debemos proteger una instalación y ya vimos esos fenómenos perturbadores, vamos a hablar del adversario, hay que conocer a nuestro adversario, vamos a orientar, se darán cuenta de esta plática, a fenómenos antropogénicos de carácter doloso, ¿no? Esto de personas o grupos que intentan vulnerar nuestro sistema de protección física para obtener un cometido. Y esta es una metodología que también aprendí en alguna capacitación con el FBI, la metodología MAIS, ¿sí? Para identificar las motivaciones del adversario, ¿sí? En un curso de terrorismo y contraterrorismo aprendí esto, pero igual que eso es aplicable a la seguridad pública, eso es aplicable también para la seguridad física, ¿sí? Y entonces esta metodología que te dice cuáles son las comunes motivaciones del adversario en este acrónimo. La M es de money, dinero. La I es de ideology, la ideología. C de compromise. Por ahí vi alguna vez que en alguna otra capacitación en ASIS que alguien le cambió la C por la S diciendo que significa sexo. Realmente no, es compromise, que esto es como cuestiones de coerción de chantaje, ¿no? Ahorita lo explicamos uno por uno. Y la E que es muy, muy peligrosa, ego, ego. El ego de una persona se puede convertir en motivación para atacar a otra, demostrar que la tiene más grande. Así es. Entonces, es peligroso todo esto, pero te sirve, esta metodología te sirve para saber qué es lo que motiva a esas amenazas para vulnerarte, para perpetrar un daño a tus activos, a tu instalación. ¿No? Y también te sirve conocerlo pues para poder contrarrestarlo, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo más pragmático y retomando lo que decía por ejemplo mi comisario principal de la Policía Nacional de España, ¿no? ¿Cómo hacemos y también retomando por supuesto lo que nos habló John Isaacson sobre anticorrupción? ¿Cómo contrarresto la posibilidad de que un policía se coluda? ¿No? ¿Cómo lo contrarresto? Pues no sólo se trata de estrategias o mecanismos como los controles de confianza y eso, pero a lo mejor sí, si lo que lo llama es el dinero, pues págale dignamente, ¿sí? si lo que lo llama es una ideología, pues lo que tenemos que trabajar creo que todas las policías, es la doctrina, la deontología policial, ¿no? Dale buenos valores, foméntale buenos valores, principios, ¿sí? Que conlleven un sentido de pertenencia, patriotismo y una verdadera vocación, ¿no? Que es lo que se busca que todos los policías tengamos, ¿no? Y este tema del compromise, del chantaje, que es también muy complicado porque, ustedes saben, la información da poder, entonces alguien que tiene información que puede afectar tus intereses la puede usar en tu contra y te va a coercionar sobre eso, ¿no? Va a ejercer coerción sobre ti de manera que te obliga a convertirte en una amenaza tal vez interna para una organización o para perpetrar algún hecho que no quieres, ¿no? O el chantaje que surte los mismos efectos. y el ego, el ego que, bueno, pues, esto lo vemos mucho también en seguridad de la información con los hackers, ¿no? Los black hat hackers o los grey hat hackers que lo único que quieren demostrar es que son capaces de vulnerar un sistema de seguridad informática solo por demostrarlo, ¿no? Y este tipo de acciones subversivas son muy, muy comunes. Entonces, hay que conocer al adversario, saber qué motiva al adversario para poder idear cómo contrarrestarlo. Nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en mi instalación, ¿hay alguna motivación económica para cierto grupo? ¿Hay algo de valor acá que le pueda interesar a ciertos grupos, a las amenazas que he identificado? ¿No? Y así vamos a poder identificar esta metodología. De manera muy breve le estamos mencionando esto. Y bueno, ya que para obtener el maíz, primero debo también conocer las amenazas y para las amenazas las vamos a clasificar en dos, podemos también tener amenazas mixtas, pero vamos a hablar de dos particularmente. La amenaza interna, que esta es, para mí, yo creo que es la más peligrosa y en la que poca atención ponemos, porque por regla general los adversarios internos, las amenazas internas conocen tu forma de operar, tu forma de protegerte y no solo la conocen, confías en ellos, ¿no? Porque están inmersos en tu organización y entonces hay que tener mecanismos también de control y supervisión de los empleados, que no es que desconfiemos de los empleados, pero per se representan una posible amenaza, acuérdense, la amenaza es la probabilidad de, ¿no? Entonces, por eso existen métodos también como encuestas de clima organizacional, que te van midiendo tu nivel de satisfacción en el empleo o en tu desempeño, controles de confianza, regímenes de estímulos y recompensas, etcétera, porque te tienen que motivar a lo que dicen, ponerse la camiseta, ¿no? Y de este lado estás, entonces, contrarrestas la probabilidad de que tú perpetres un hecho contra tu propia organización, pero de hacerlo, de tener la motivación de hacerlo, eres potencialmente peligroso porque pocas medidas de seguridad tengo sobre ti, ¿no? Porque además tengo confianza sobre ti y porque además conoces mis debilidades, conoces mi forma de operar, tienes acceso muchas veces a mis activos, a mis activos críticos, por ejemplo. Y las amenazas externas, bueno, estas sí son las que están relacionadas con fenómenos antropogénicos de carácter doloso o fenómenos perturbadores socioorganizativos, ¿no? Ellos sí se originan fuera de nuestra organización y requieren que alguien les permita conocerla para vulnerarla o la estudian por diversas fuentes abiertas o no a nuestra organización. Este triángulo que representa el triángulo de la criminalidad en la teoría criminológica, nos habla de esos tres lados del triángulo, ¿no? Para que se perpetre un delito debe haber motivos, debe haber un móvil, una motivación, pero debe haber medios, instrumentos del delito, capacidades técnicas, operativas, logísticas, pero también debe haber una oportunidad y esa oportunidad es en la que a nosotros nos toca trabajar para contrarrestarla, para disminuirle la oportunidad al adversario. ¿Cómo? De muchas maneras, sobre todo con prevención, ¿no? Parte de la prevención es que ustedes estén acá capacitándose para poder aprender diversas nuevas herramientas, ¿no? Tenemos que llegar a un ideal de disminuir la oportunidad, ¿sí? Para dificultarle la perpetración al adversario externo. De esa manera es como se trabaja el diseño del sistema de protección física en una instalación y como verán, es aplicable totalmente a la seguridad pública, por supuesto. ¿Qué tácticas suele utilizar un adversario? Por supuesto, el sigilo, ¿no? La fuerza, el engaño, entre otras tácticas, va a utilizar el adversario. Tenemos que pensar como ellos, tenemos que pensar como ellos. Hay una reflexión que me decía un comandante, me decía, todos los días en la sabana africana se despierta un león y se despierta una gacela. El león sabe que si no es más rápido que la gacela no va a comer. La gacela sabe que si no es más rápido que el león se lo van a comer. Es una analogía similar entre delincuencia, seguridad, ¿no? policías. Tenemos que prepararnos y prepararnos y prepararnos siempre, equiparnos, adiestrarnos, acondicionarnos físicamente y mentalmente para no caer en ninguna de las tácticas de ellos o conocerlas y saber cómo contrarrestarlas. Y bueno, ya voy terminando. Les decía que trabajé en Protección Federal y en Protección Federal en el 2015 nos dimos a la tarea de diseñar una propia metodología ante todas las adversidades administrativas que hay en las dependencias federales. Pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces diseñamos una metodología propia de análisis de riesgos tomando como base por supuesto varias buenas prácticas y optamos por como algo más simple entendible en vista de que el responsable de la seguridad de hacienda, transportes, economía, pues no sabe de seguridad, es el subdirector de seguridad pero hace unos pocos años era el de finanzas, ¿no? Pero como esas áreas están en las áreas administrativas, pues ahí ponen a alguien que como responsable de la seguridad. Pues total, hay una empresa de seguridad privada contratada, nada más supervisa el cumplimiento del contrato, o sea, son palabras de los propios responsables de la seguridad, yo me encargo de revisar el contrato y las consignas, pero no supervisan o no saben mucho sobre seguridad física, entonces tuvimos que adaptar algo porque el servicio de protección federal destina sus servicios a ellos para que entendieran el complejo de la seguridad física al menos un poquito. Entonces esta metodología que se basa en cuatro fases que son las que están aquí abajo es la que se diseñó y les decía yo hace rato primero hay que identificar los activos no podemos hacer otra cosa si no hemos identificado activos es un ejemplo de cómo identificar activos en lo particular cuando hago un análisis de riesgos adiciono una parte de la metodología que es un pedido de datos algo que se llama data call le mando un cuestionario prediseñado al administrador que me va a dar referencias históricas y actuales sobre amenazas riesgos hechos que han ocurrido en la instalación y entonces me permite hacer una marcha exploratoria de seguridad es decir un recorrido físico de la instalación para confrontar lo dicho por el administrador y lo que estoy viendo y entonces poder clasificar de mejor manera mis activos los activos de esa instalación un ejemplo de clasificación de activos puede ser ese no es que los trabajadores valgan menos que los directivos todas las personas valemos lo mismo somos iguales ante la ley así lo dice nuestra constitución sin embargo recuerden estamos analizando riesgos de una instalación entonces los riesgos de la instalación van a ir en torno a la misión o a las funciones sustantivas de la instalación ergo un personal directivo tendría un nivel de criticidad mayor primero porque seguramente es un objetivo más codiciable para un adversario entonces no es otra cosa sobre discriminación pero se tienen que clasificar los activos conforme a su criticidad cuando estamos haciendo un análisis de riesgos ya que clasifiqué mis activos entonces voy a identificar las amenazas y las voy a colocar de manera que cada activo tengo identificadas sus posibles amenazas por ejemplo un directivo que sea que tenga probabilidad de ser secuestrado o los trabajadores como amenazas internas tengan la probabilidad de coludirse la amenaza es la colusión de ese trabajador se convierte entonces en una amenaza interna son ejemplos son ejemplos nada más que se roben la información la sustraigan en fin recuerden recuerden que toda instalación está sujeta a que sus activos estén amenazados por eso debemos evaluar la probabilidad de que ocurra algún incidente y se provoquen efectos adversos en la organización esto es el objetivo principal del análisis de riesgos y entonces les hablaba yo de los elementos de riesgo universalmente hablando hay metodologías que tienen otros componentes pero universalmente siempre vamos a encontrar estos la amenaza la vulnerabilidad y el daño aquí el daño lo vemos circunscrito como impacto porque recuerden el impacto es la cuantificación del daño y como yo quiero obtener un valor numérico por eso pongo el impacto entonces la amenaza la vulnerabilidad y el impacto si yo les doy un valor a cada uno y los multiplico obtengo un valor de riesgo para esto existe una metodología que es la que les estoy comentando y estos son mis criterios ¿cómo le doy el valor a la amenaza? ah bueno si esa amenaza como la que vimos secuestro a un directivo ¿se acuerdan en la tabla? secuestro a un directivo ¿cuándo se ha presentado? ¿ya se ha materializado alguna vez? ah pues hace 12 años secuestraron así al subsecretario de comunicaciones ah entonces hace 12 años vamos a ponerle muy rara vez entonces dale un valor de dos o nunca ha pasado entonces el valor es uno y así voy obteniendo por activo y por amenaza un valor ¿si? de la amenaza ahora voy con el valor de la vulnerabilidad sigo con el mismo activo el directivo con la amenaza de secuestro ¿no? ¿qué tan vulnerable es ese director para ser secuestrado? ah bueno pues entonces voy a ver ¿sabes que es muy difícil? las medidas de seguridad son suficientes y eficaces casi es inaccesible para el agresor tiene tantos escoltas blindados portan armas se desplazan en célula etcétera no sé ah pues entonces es muy difícil o tal vez no ¿sabes que? si este subsecretario es de los que no le gusta andar con escoltas como que no se quiere cuidar siempre anda sin chaleco pues la verdad es que sí le pone el corno a su señora y entonces se anda escapando con otra persona y él solito se vulnera se expone acuérdense que la vulnerabilidad tiene que ver con el grado de exposición del activo entonces vamos a ponerle que es moderado ¿no? quiere decir que las medidas de seguridad son mínimas es decir es accesible con algo de seguridad porque tiene ahí un guarrillo un escolta o tal vez es muy fácil secuestrarlo todo eso lo van a analizar o sea se tendrá que analizar por este profesional de la seguridad y se le da un valor numérico a la vulnerabilidad ¿me ayudas regresándote? gracias el impacto también le damos un criterio un nivel un valor numérico ¿sí? el impacto recuerda es la cuantificación del daño ¿qué tanto me va a afectar a mí como organización que secuestren a un subsecretario? ¿no? ah pues puede haber pérdida de vidas ¿sí? daño a la imagen del país o del estado si lo quieren aterrizar a un nivel estatal o un nivel municipal organizacional empresarial a lo que ustedes quieran ¿no? definan sus propios criterios ¿no? hay riesgos a la seguridad nacional entonces es crítico no puedo darme el lujo de que secuestren a un subsecretario ¿estamos? su seguridad es moderada y nunca ha ocurrido entonces amenaza uno vulnerabilidad tres ¿no? uno por tres tres pero el impacto sería crítico tres por cinco quince ¿no? me va ayudando ¿no amigo? gracias entonces tengo una definición de evaluación unos criterios para la evaluación del riesgo y este estos criterios me dicen que si mi riesgo se posicionó entre el seis y el veinticinco ¿no? el nivel de riesgo es medio o sea es tolerable y le debo dar atención a mediano plazo ¿sí? y para cada activo cuando voy haciendo mi análisis de vulnerabilidades y mi análisis de amenazas me voy a dar un valor y de ese lado tengo una prioridad de atención ¿sí? ¿qué debo hacer con ese subsecretario o con sus escoltas? ¿no? si tengo no es que yo no tenga las medidas de seguridad de organización recuerden no es el análisis de riesgos del subsecretario de la organización entonces ¿qué tengo que hacer? si tengo las medidas las condiciones de darle más seguridad pues solamente a lo mejor es hablar con él decirle que se sujeta a las condiciones de seguridad que requiere que use al personal de seguridad que se le asignó etcétera ¿no? que no se exponga tanto el activo cuando hablábamos de la oportunidad pues es el propio subsecretario el que está generándola ¿no? entonces por eso el sistema de protección física cuando está diseñado tiene que evaluar y tomar en consideración todo este tipo de cosas y pues para cada activo es una una metodología similar si mi valor me sale en 51 a 125 pues entonces sería inadmisible ¿no? tengo que darle atención inmediata a ese riesgo y con base en esa clasificación entonces yo voy teniendo una tabla de evaluación de riesgos donde voy posicionando todos mis activos con sus respectivas amenazas si con sus respectivos valores de los elementos del riesgo y su nivel de riesgo y su nivel de aceptabilidad ahora ¿qué me dice ese nivel de aceptabilidad? pues es aceptable cuando la seguridad es adecuada cuenta con equipos para operar son adecuados suficientes y redundantes etcétera ¿no? ahí váyanlo vayanlo leyendo el riesgo el nivel de aceptabilidad es tolerable cuando la seguridad es adecuada ¿sí? se cuenta con los equipos suficientes para operar lo único que falta es actualizarlos tal vez ¿no? supervisar su ejecución en fin los criterios los pueden incluso modificar los pueden ir describiendo ustedes no es solo una metodología si es inaceptable o si es inadmisible el riesgo entonces se van tomando medidas recuerden ustedes bueno el responsable de la seguridad del administrador de esa seguridad tiene un presupuesto pero tiene una función entonces ese presupuesto lo tiene que hacer alcanzar y por ello en esta trabajé en algún documento que se llama está disponible en internet si lo buscan son dos en materia de esto guía para la elaboración de análisis de riesgos así se llama está en fuentes abiertas y recomendaciones para la implementación del sistema de protección física así también recomendaciones para la implementación del sistema de protección física y en esas recomendaciones que es un documento que en lo particular me siento muy orgulloso porque tuvimos el gusto de ir a presentar a España a un grupo de seguridad privada bueno un congreso de seguridad privada presentamos como parte de ese documento estos principios de la seguridad física que pues están en ese documento el principio de oportunidad que dice que las medidas de seguridad deben ser oportunas para ofrecer tiempo y capacidad de respuesta adecuados ante eventos indeseados ¿no? el principio de corresponsabilidad que dice que las medidas de protección por sí solas no proporcionarán la protección total de los activos deben ser apoyadas por todo el personal que labora en la organización y esto también nos pasa a nosotros como policías en la calle por eso les digo que también es aplicable ustedes y la ciudadanía son un binomio ¿no? la policía y la sociedad es un binomio nos lo dijo Robert Pilt ¿sí? padre de la policiología entonces hay una corresponsabilidad también con nuestros trabajadores no sé si les ha pasado la jefa y a Melián no me van a dejar mentir que nadie quiere participar en simulacros o lo hacen con apatía ¿no? nadie quiere pasar un filtro de revisión o de una inspección de una cajuela de un vehículo ¿no? no participamos de la seguridad y es nuestro trabajo cumplir ese procedimiento pero el sujeto de procedimiento no quiere colaborar ¿por qué? porque no está motivado o concientizado sobre su corresponsabilidad con la seguridad entonces hay que trabajar en campañas de concientización sobre seguridad esto se llama cultura de la seguridad protección prioritaria aquí es lo que hemos visto que es necesario clasificar o priorizar los activos ¿no? las áreas también hay que clasificarlas y cuando se establece un nivel de seguridad prioritario se debe hacer conforme a su nivel de criticidad ya definimos qué es esto ¿no? la idoneidad bueno la idoneidad refiere a que los medios de protección que sean empleados no solamente deben ser eficaces también deben ser eficientes ¿sí? la diferencia entre eficacia y eficiencia que es algo que ya deben conocer toda vez que la eficiencia es un principio constitucional de actuación soslaya en la disponibilidad del recurso o el uso eficiente o el uso racional y adecuado de los recursos ¿no? entonces las medidas de seguridad deben ser idóneas deben cumplir una expectativa una factibilidad técnica operativa económica no porque la cámara que quiero es una minidomo con analíticos de videos y visión térmica nocturna de alto alcance ¿te sirve? ¿en serio te sirve? ¿la necesitas? ¿el activo que proteges en ese cuarto es tan importante como para comprar una cámara de 60 mil o 40 mil pesos o un CCTV de tanto dinero? eso se refiere a la idoneidad ¿no? la prevención de máximo daño que eso también es muy importante hay que prever que algo muy catastrófico puede pasar si considerando los antecedentes históricos de la instalación sí por supuesto pero hay que considerar todo eso sí que puede pasar lo peor y entonces si la amenaza es obviamente congruente si la amenaza se puede actualizar optimización la tecnología es una herramienta hay que aprovecharla optimiza las medidas de seguridad la integridad de la información hay que respaldarla preferentemente en una sede alterna cuando tenemos información crítica y por supuesto el principio de legalidad creo que no requiere mayor explicación todo lo que implementemos en materia de seguridad tiene que estar adecuado a una norma vamos a poner una cámara de seguridad en el baño de mujeres o de hombres a eso se refiere teoría de los círculos concéntricos de protección si podemos ver ahí cómo mitigar el riesgo ya es la última parte son unos anillos de seguridad normalmente en la periferia vamos a encontrar medidas de seguridad de demora o de retardo barreras pueden ser naturales o físicas mallas cercas muros etcétera en el segundo círculo tal vez ahí empecemos a encontrar otro tipo de medidas de seguridad como tal vez de control y registro por ejemplo de detección de evaluación cámaras guardias de seguridad torniquetes pilonas etcétera y en el centro pues ya deben estar también ahí medidas de seguridad de reacción por supuesto donde tal vez estén nuestros activos porque lo que queremos hacer es detectar responder y retrasar una intrusión ¿cómo lo vamos a hacer? ya dijimos con personas tecnología y procedimientos claros y definidos ya finalmente bueno cuando diseñamos el sistema de protección física tenemos que hablar de medidas de seguridad tenemos que conocerlas cuáles son sus funcionamientos sus utilidades sus descripciones técnicas esto requiere de mucha especialización pero de manera sucinta vamos a entender que se clasifican en estas de disuasión de detección de demora o retardo de control y registro de alertamiento de reacciones o respuesta y de evaluación vamos a ver rápidamente un ejemplo de cada una ejemplos de medidas de seguridad de disuasión pues aquí podemos ver muchas los letreros y señales de advertencia no pase no fume no grite eso disuade a las personas produce un efecto reflexivo y psicológico en las personas y las hace reflexionar sobre su proceder tal vez hostil ilícito o irregular inadecuado y entonces inhibe la conducta inapropiada la uniformidad en la vestimenta de un policía claro que es disuasiva si ustedes ven a un policía de percha uniformado bien lustrado bien parado marcial con buena complexión física se ve alerta pues te la piensas dos veces no estoy diciendo que va a inhibir la conducta totalmente pero si te va a disuadir de tal vez de prepararte más de hacerlo de una mejor manera tal vez más especializada cosa diferente que si ves por ejemplo el guardia de seguridad de mi fraccionamiento donde vivo es un señor ya como de 70 años con una cachucha que era negra ahorita creo que es tornasol y siempre está así pues ese señor vaya creo que ni te das cuenta que está ahí parado entonces claro que el uniforme cuando un mando nos arresta porque venimos con la camisola de fuera o la gorra el tocado que no va donde debe ir etcétera no es que el mando sea un pendejo culero no es porque te está cuidando a ti porque si no te ves de percha te ves vulnerable así de sencillo no me acuerdo de un jefe que fuimos a una mina una vez y el jefe pues era un jefe que venía no de academia y llegó con sus botas con un nudo de mariposa de moñito y pues el nudo táctico todos veníamos con el uniforme y las botas con nudo táctico y la tropa que ya saben cómo es dijo no voy a llegó el comandante y trajo regalos y el comandante se me cae ¿por qué regalos? tamade cómo le digo que son sus botas ¿no? entonces si ustedes se vísten bien se uniforman bien no sólo se ven bien sino actúan mejor ¿no? por eso es importante ese tipo de recomendaciones en general todas las medidas de seguridad que al ser advertidas causan ese efecto psicológico y reflexivo en los adversarios de detección hay un principio de la seguridad física que dice there's no reaction without detection no puede haber reacción si no hay detección ¿para qué quieres una cámara ahí si nadie la está monitoreando? ¿no? o el muro más alto y fuerte e iluminado si nadie está identificando detectando este movimiento ahí te puede llevar tres horas escarbar un hoyo y burlar ese muro y nadie se dio cuenta lo único que hiciste fue retardarlo o una cámara que te está videograbando tal vez pero solamente vas a tener la prueba de que este ojete se metió a tales horas y se robó esto a tales horas y salió por un lugar a tales horas lo único que tienes es evidencia pero no tienes seguridad hay que monitorear hay que evaluar son ejemplos de medidas de seguridad de detección en general todo elemento dispositivo mecanismo que tenga como objetivo la localización o descubrimiento de sustancias o objetos de acceso prohibido o restringido así como de personas u otro tipo de amenazas que evidentemente no están autorizadas ejemplos de medidas de seguridad de demora o retardo son aquellas que te causan un retraso en la intrusión como las esclusas picos topes etcétera cualquier dispositivo elemento o mecanismo cuya finalidad sea retrasar el ingreso o intrusión de personas o vehículos para poder ser detectados e interceptados oportunamente con base en esta teoría de círculos concéntricos de la seguridad las medidas de demora o retardo permiten la reacción con base en otro principio que era el de oportunidad entonces vean cómo vamos concatenando todo esto estas son bien importantes pero también en las que hay muchas fallas por el mal diseño de los formatos muchas veces o de los procedimientos medidas de seguridad de control y registro como los registros biométricos bitácoras gafetes etcétera en general todo mecanismo dispositivo sistema que permite la identificación haga constar la autentificación y confirme la autorización esas tres acciones para el acceso o egreso de personas y equipo de una instalación alguien que quiere sacar una computadora de un inmueble o un equipo tecnológico debe haber un procedimiento de ingreso y egreso de dispositivos tecnológicos ok no ingresó con el equipo pero está saliendo con él tiene autorización para sacarla sí quién le dio el comandante ah pásale cuál comandante el comandante Juan catálogo de comandantes o catálogo de personas autorizadas para permitir el egreso de ah sí está hasta con catálogo de firmas dependiendo también la rigidez que queramos darle al procedimiento pero debe haber de alertamiento como los botones de pánico todo mecanismo dispositivo o sistema que al detectar una intrusión o un probable riesgo a los activos alerte de manera inmediata al personal de seguridad o en su caso brigadistas de protección civil sobre el evento que está en proceso para ejecutar las medidas de seguridad correspondientes aquí hablo de protección civil porque hay dos tipos en las instalaciones sin las instalaciones vamos a tener dos tipos el safety y el security muchas veces están peleados sobre todo cuando son responsables diferentes pero yo digo que hay que conciliar lo que decía de la conciliencia puedo tener un activo aquí digamos esa mesa es un activo y vamos a imaginar que no hay otra puerta más que la de allá pero el de protección civil me dice necesitas una puerta acá una salida de emergencia yo de seguridad física una puerta representa una vulnerabilidad porque representa una forma de accesar pero para él representa una medida de seguridad porque él ve la parte de protección civil entonces yo tengo que conciliar con él la mejor forma de dar seguridad a ese activo pero también respetando la legalidad y otro tipo de disciplinas o áreas como la protección civil entonces vamos a tomar una decisión alejemos más al activo pongamosle alguna otra medida de seguridad para poder tener conciliencia en ambas partes de respuesta o reacción la mejor medida de seguridad de respuesta o reacción son las personas el talento humano de evaluación por ejemplo las cámaras de seguridad el CCTV CCTV es circuito cerrado de televisión y la palabra cerrado significa privado cuando ustedes van a alguna instalación y el CCTV o el monitor de vigilancia lo puede ver cualquier persona que deambula por un pasillo eso no es un CCTV te puede incluso estudiar y ver dónde están tus vulnerabilidades al respecto entonces son tipo de medidas de seguridad de evaluación en general es todo procedimiento físico administrativo o tecnológico que permite que el talento humano cuantifique el grado de eficiencia del sistema de protección física eso es un sistema de evaluación una medida de seguridad de evaluación por ejemplo las visitas de supervisión de algún supervisor o la reducción de seguridad o las encuestas etcétera y bueno hay medidas de seguridad que tienen multifuncionalidad hay algunas que cumplen con dos o más propósitos apoyadas de la tecnología muchas veces los analíticos de video son maravillosos y no son caros apuesten por la tecnología ¿sí? ¿me regresas? y bueno voy a hablar de la idoneidad para determinar la idoneidad de las medidas de seguridad tenemos que cuantificar el valor de la pérdida determinar la criticidad del activo y determinar el impacto con base en eso voy a poder aprovechar bien mis recursos para diseñar el sistema de protección física ¿sí? es un ejercicio que traía y termino con tratamiento del riesgo y también ya lo platiqué con esa imagen de la que vimos al principio y si me permiten para pedir a la gente que está de manera remota una persona por el tiempo y alguien de acá que me responda lo que les dije al principio ¿qué peligros? ¿qué riesgos? ¿qué estamos viendo en esa imagen? ¿sí? comandante ¿sí? el puente dice el comandante ok ¿alguien más? ¿sí comandante? ok el equipo de protección ¿sí? ¿tenemos alguien de manera remota o continúo acá? ok bueno ¿alguien más de acá? ¿sí? seis riesgos ¿cuáles son? ok perfecto muchas gracias aquí en esta parte de esta plática siempre me rompen el corazón porque es donde me doy cuenta que se durmieron que no pusimos atención o que no fui muy claro porque recuerden que yo les dije que para poder saber cuál es el riesgo hay que saber primero cuál es el activo ¿sí se acuerdan? entonces ¿qué riesgo hay ahí? ¿riesgo de quién? de la bicicleta la bicicleta se puede romper del tren ¿qué le va a pasar al tren ahí? ¿del árbol? ¿del ciclista o motociclista? ¿no? esa es la reflexión que quería que hiciéramos y por eso la imagen previa de la ilusión del conocimiento ojo comandantes no lo somos todólogos no lo sabemos todo sepamos escuchar a nuestra tropa es bien importante siempre la conciliencia escuchar las opiniones de todos porque todos tenemos una perspectiva distinta respecto a nuestras propias experiencias ¿no? antes de decir cuál es el riesgo en esta imagen primero hay que preguntarnos cuál es el activo ¿qué voy a proteger? ahora sí ¿de qué lo voy a proteger? ¿cómo lo voy a proteger? muchas gracias agradecemos la participación del maestro David Posada Munibe le pedimos por favor no se retire le vamos a hacer entrega de un reconocimiento muchísimas gracias damos un aplauso Hidalgo seguro Hidalgo crece contigo Hidalgo crece contigo Gracias por ver el video.